Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mono Hispánico. A ustedes, les espero que estén muy bien. Un saludo muy bien de su amigo, su reportero Mario Bebar. Aquí, como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre hispano, un muchacho, de hecho, un jovencito de apenas 21 años, que ni siquiera puede hablar muy bien español, mucho menos inglés. Obviamente, su fuerte es él, un dialecto que él hablaba en Guatemala desde su nacimiento. Pues este jovencito de 21 años, fíjense que hace año y medio conoció a una niñita, una jovencita. En ese entonces ella tenía 13 y tiene 14. Se hicieron novios. El chamaquito, entonces de 20, hoy de 21, y ellas se hicieron novios. Eso, bajo las leyes de Estados Unidos, eso es ilegal. Este chamaquito empezó una relación con ella y sus papás se dieron cuenta. Los papás de ella, obviamente, no les cayó nada en gracia a eso y ellos se opusieron. Sobre todo, cuando hace un par de meses a él se le ocurrió la idea de formalizar la relación. Fue a hablar con la mamá, con el papá y a decirle que quería permiso para formalizar la relación con su hija. Ella tiene 14 años, él tiene 21 ya. Los papás pusieron el grito en el cielo, le dijeron que no. De hecho, lo amenazaron que si no terminaba eso, parte de una vez por todas, lo iban a denunciar con la policía. Y así fue. El muchacho acabó con esa relación. Pero según dicen, según dicen por las fuentes, la niña estaba locamente enamorada de él y seguía y seguía y seguía. Sobre todo porque trabajaban juntos en una venta de repuestos en Enterprise Alabama. Trabajaban juntos. Y pues la chamaquita loca, perdidamente loca por él, según dice la fuente. Mi fuente es la que es el hermano mayor de este muchacho, Álvaro Salvador. Y él cayó, él se vio. Volvieron a andar. Al final la chamaquita le dijo que se fueran. Dice el hermano que se fueran a otro estado. Empezaron la nueva vida, formalizar una familia. Y se vienen para Georgia. Se establecieron aquí en Athens, Georgia, en la zona norte de Atlanta. Y ahí estuvieron. Le duró 48 horas la luna de miel. Menos de eso, de hecho. Porque más tardado en... Manejaron 300 millas. Estamos hablando de 5 horas de distancia. Manejaron 300 millas hasta aquí. Y aquí vino el terminal preso. Lo descubrieron. Lo arrestaron. Lo acusaron de secuestro. Y obviamente, el chamaco va a pasar muchísimo tiempo tras las rejas. La pregunta del millón es la siguiente. Pero ella quería, pero no es un secuestro, no es un rapto. Ella quería irse con él. Eso me dice el hermano. Eso argumenta. Yo le digo, tristemente, podrá ser cierto. Pero tristemente, las leyes de Estados Unidos son así. Aunque no le guste a él, las leyes son así. Y en parte, bueno, porque hay mucho viejo abusador que le gustan las niñas. Pero hasta este punto, la diferencia de edad entre ellos dos no es tan abismal que se diga. Entonces, pues bueno, es un poco dudoso, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que ya lo arrestaron. Se va a secuestro. Y le espera un largo, largo problema. Larga batalla por delante. Ya se pagó la fianza de 10 mil dólares allá en Alabama. Él todavía está aquí. De hecho, hoy mismo le van a trasladar para entrepais a Alabama, donde va a enfrentar la justicia. La policía de esa localidad divulgó la foto de la niña, divulgó fotos de él. Lo pintaron como el máximo secuestrador. Pareciera que el tipo había andado en la calle a punta de pistola o a la fuerza agarrando a niñas y llevándoselas. Pero no fue así. Todo resulta ser que los mismos suegros que estaban enojadísimos con él le pusieron el dedo. Así es que, bueno, no sabemos qué va a pasar. No sabemos en qué va a terminar esto. Pero Salvador, Álvaro Salvador, se vino a Estados Unidos. Salió de su natal Altaverapaz en Guatemala. Salió para acá, para Estados Unidos, con la intención de sacar adelante a sus viejitos. Son tres hermanos. Él es el menor de todos. Y la idea era sacar adelante a sus viejitos allá, pero no pudo. Al contrario, va a terminar sus días en la cárcel. Pues simplemente, ojalá que sea una coordena leve, porque al final de cuentas, no es no necesariamente un violador ni un secuestrador, sino que bajo las leyes sí. Pero en realidad, como que es un poco dudoso, ¿no? Un poco dudoso. Bueno, mi gente, así mi crónica de hoy. Ahí está la fotito de este muchacho. Está la fotito de la niña. Todos los pormenores que la policía dio. Compartan este video, por favor, y dejen de saber a sus amigos y familiares que aquí en Estados Unidos las leyes se respetan. Nos guste o no, tenemos que acatarla y actuar de una manera sensata. Hasta pronto. Que Dios me los bendiga.